Es rico comer manzanas pero recuerda siempre pelarlas. La industria alimentaria utiliza gran cantidad de cera, según lo hacen para mantener su firmeza y cuidarlas de los golpes. Las frutas o verduras que no han sido manipuladas, suelen tener algún desgaste y no son tan perfectas. Las naturales, no se ven tan atractivas como las de los supermercados que por lo general están tratadas y llenas de cera, para comérselas hasta por los ojos, y aunque las laves muy bien, esa cera se sigue comiendo a grandes cantidades. Si la tallan ustedes con un filo ligeramente la cáscara, van a encontrar que toda la manzana está cubierta con una cera plástica que no es digerible en el organismo humano. Ustedes pueden ver la cantidad de cera, y hay quienes las manzanas se las comen con toda la cáscara. Esto a la larga les podrá provocar un problema intestinal.